¿Es lo que es esto, Inakamon? ¡Holko, pregunto a la placa de la mesa! ¡No, es tan malo! ¡No hay足os de champán! ¡Pero, no hay足os de champán! ¡Hola gente como va? ¡Ahora si estamos! ¡Ahora si estamos acá! ¡Al fin no funciona! ¡El gran y querido Gran Cross! Así que nada, bienvenido a todos los que van entrando Y lo tenemos en español latino, bueno, los subtítulos por lo menos Lo que no sé, lo que no sé es si vamos a conseguir el audio en español latino Vamos a ver qué onda ¿Cómo estás? Jeremy Cruz, Sánchez, Luis, todos los que van entrando Hola bro, Simon, ¿qué haces? Simon, ¿cómo estás? Jason, un saludo, saludo para todos Vayan diciendo de dónde son los que van entrando Y en esto, a ver, lo que les pido siempre cuando entran Denle a compartir, compartan todo lo que puedan Cinco grupos, diez grupos, lo que sea No voy a ser como la chica esta que dice Hola chicos, compartan por favor, pero Si denme una mano para compartir todos Vayan ahora a compartir en todos los grupos que puedan Acá voy a ir salvando a los que comparten Ahí Jeremy Osvaldo compartió en Golemcito Games Muchas gracias Y todos los que van compartiendo les voy a ir leyendo también Un saludo, Ada Sánchez, ¿cómo estás? John Octavio, Crisostomo ¿Cómo? Sí, 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 está bien Bueno, nada, vamos Parece que hoy anda el juego Hoy anda el juego, así que Vamos a darle un toque Ahí lo instalé en el blue, está como me dijeron ustedes Saludos Eric, ¿cómo estás? A ver Bueno A ver Selecciona, bueno, tenemos que empezar de nuevo Porque claro, lo volvemos a empezar el juego Ahí lo volvemos a empezar Tuk, tuk, ahí Esto acá Tengo que mantener pulsado Ah, está bien Había que mantener pulsado Contrato de maldición Bien Hola, saludos Soy de Bolivia Ya compartí un like Gracias, gracias Sí chicos, por favor Denme una mano compartiendo Que Solo no puedo Solo no puedo Así que todo lo que puedan compartir Les agradezco Ah, esperen Está un poquito oscuro, ¿no? Lo tenemos un poquito oscuro Esperen que le subo ahí El brillo un poquito del juego Vamos a hacer un poquito de brillo Ahora sí, ahora sí Ahí se ve mejor Sí, porque estaba medio oscuro Bueno Se está viendo bien Se está escuchando bien Ahora sí Ahora estamos Por fin estamos ¿De dónde eres? De Argentina Soy de Argentina Ahora sí estamos todos chicos Por fin Anda Y se ve bien el juego No lo puedo creer Vamos a ver cuánto dura Igual, eh Esta alegría Esperemos que dure bastante hoy Está a mi apura Un saludo Akatsuki ¿Cómo estás? El capitán de los caballeros Ahora luchó arduamente Ok Cierto, capitán Ok Bien Bueno este es el tutorial Lo tengo que hacer de nuevo Porque lo instalé en el blue stack Acá decía que Dos habilidades iguales Se agarran y se ponen todas juntitas Y bueno Bla 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 Ya se sabe Y con eso hacen Y con eso hacen que Esto acá Y esto Ah Cada habilidad Pese tres rangos Ok Sí, lo mismo Cuando llegamos Las habilidades Al rango 3 Se hace más Más polenta Más fuerte Oh, ok Ok Gracias Tu negrito Por compartir el stream Saludos de Paraguay Bro Dice David Encina Un saludo para Paraguay Un saludo muy grande Para Paraguay Saludos Mendoza Aiden ¿Cómo estás? Antes no había tutorial Bueno, sí había Pero no era así Dice Simon Ah, ok Bien Bien, bien, bien Si no, está Está bueno que haya tutorial Porque la verdad Que yo no tengo ni idea Lo bueno es que acá Está en español Chicos, vamos Quiten el compartir Cuatro compartidas Nada más ¿Qué está pasando? Dale Todos compartan Denme una mano A ver Bien Gracias por el saludo Bro Eres un capo David Encina Un saludo Un saludo BN Marcev ¿Cómo estás? Un saludo muy grande Para vos Gracias ¿Dónde estoy? Novio de Giovanna Hernández Saludame ¿Pero cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Chicos, vamos Compartan Porque no hay más nanatsu Miren que el admin Se enoja Y no hay más nanatsu No hay más capi No, mentira No, pero en serio Denme una mano A compartir ¿Sí? Hagamos esto juntos ¿Qué es lo que te llamas? anda mucho mejor en el bluestack es es un nuevo bluestack es el bluestack elite algo así que no sé cómo es que está bueno está buena anda bien anda muy bien a ver chicos me van a tener que hacer compartir a mí esperenme en toque porque como no están compartiendo me voy a poner a compartir yo están vagos hoy están vagos hoy la verdad la verdad es tan vago bueno elisa de qué le pasa tan está muy bien hecho loco este juego está muy bien hecho me gusta está muy bien hecho es muy fiel a a todo muy muy bien hecho like it me gusta saludame por favor de colombia harry jesús flores un saludo grandes jesús cómo estás saludos para allá para colombia pero si no lo veo que estoy estoy concentrado con el juego estoy leyendo un poquito todo lo que va bueno bueno a ver mandame saludos soy harry un saludo harry pero estoy leyendo chicos lo de la más lo de la demás página estoy leyendo los comentarios de otro nivel dios y siempre leo otro nivel dios siempre lo de otro nivel dios así que váyanse para la página otro nivel dios y y ahí escriban pero voy a poner un mensaje fijaos denme en una mano compartiendo en cinco grupos gracias todo lo que esté estén por favor tomense un segundo y compartan por favor porque si no no como es si no lo puedo yo soy chicos por favor se los pido quiero quiero poder contar con ustedes está en problema dice joven no deberíamos yo la bueno esto es toda la parte tutorial como ya saben lo vimos ayer vamos a ir ahora aquí no 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 quieren verlo tutorial chicos ustedes quieren que lo salte porque esto lo vimos ya ayer pero hay muchos que son nuevos sí exactamente y yo también marco lo que es mío que envidia harry así marca su territorio que pase chicos que está pasando ahí hay se formó una pareja en el chat de que parte argentina eres soy de buenos aires de la costa atlántica exactamente de la costa atlántica exactamente dale bro bien bien ok joya bien 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 es más voy a hacer una cosa al que más comparto ahora mismo lo voy a nombrar y lo voy a poner acá en el stream voy a poner acá arriba ya lo dejo en pantalla vamos a ponerlo acá arriba miren miren lo que voy a hacer voy a poner el nombre del que más comparto ahora mismo si y en los grupos en todos los grupos que puedan poder compartir 5 días 20 veces no bueno 20 le va a conseguir spam le voy a poner acá nombre vamos a poner acá vamos a poner un nombre acá nombre 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 vamos a poner acá nombre y le voy a poner acá un contornito como para que se voy a poner aquí el que más comparta a partir de ahora le voy a poner así nombre y aquí voy a ponerle ok ok vamos a poner acá y vamos a poner copiar y vamos a pegar acá pegar listo ahora si más comparto vamos a poner nombre y le vamos a poner a ver más compartidas quien más compartió quien más compartió es dos puntos y aquí le vamos a ponerle el nombre así que el que más comparta acá va a ir el nombre chicos si vamos a poner por ejemplo a ver quién fue el que más compartió ahora vamos a ver a ver quién fue el que más compartió vamos a ver vamos a ver quién es el que más compartió tenemos eh tu 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 ok bueno voy a poner el último que compartió que fue Dixon Holguín si lo voy a poner acá en pantalla Dixon Holguín y el que más comparta ahora en un ratito yo voy mientras 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 vuelvo voy vengo chicos son increíbles acabo de decir eso y compartieron cien veces ven que les gusta estar en pantalla yo no los puedo creer ahora voy a volver a ver y apenas vuelvo el que más haya compartido lo pongo en pantalla así que ahí vamos eh voy a jugar un rato más en 5 o 10 minutos vuelvo miro el que más compartió y lo pongo en pantalla bien miren había 20 compartidas subió a 120 no no son increíbles son increíbles miren como jajaja bueno hay que jugar un poco también para divertirse eh bueno vamos a hacer esto chicos los que quieran participar en este nuevo van a hacer van a hacer streams consecutivos y vamos a hacer una comunidad de este juego ya que somos todos fans de de Nanatsu así que estense atentos estense atentos porque todos los que quieran participar y quieran jugar este juego van a poder formar parte de este stream y van a salir en el stream o sea mi idea es los que más participen pueden ponerlos en videollamadas los que quieran los que no quieran pueden simplemente entrar al discord y vamos a jugar si vamos a jugar hacer un clan una comunidad y vamos a participar todo lo de la página otro nivel dios el maniaco mil sentidos y que anime si oku army todas las páginas estamos vamos esa es la idea bien ok le digo que nada que ver anda mucho mejor este en este programa ok agarramos ahí y bueno vamos a juntar las cartas ahí ahí perfecto muy buena idea yo volví a jugar de nuevo genial tu idea te gusto la idea semmon si me parece una buena idea si podemos jugar todos juntos un saludo a mi novia marlen benite hace cuanto están de novio david ya compartí en 5 grupos es el novio de giovanna pero decime tu nombre novio de giovanna si decime tu nombre si a ver ya me has cabreado te voy a hacer picadillo bueno por lo menos tenemos el español me siento incómodo con el inglés ayer me siento muy incómodo no entendía nada ayer no entendía nada o sea sé inglés pero la verdad que es incómodo cuando estás tan acostumbrado a al español más que a mi a ver no sé que opinan ustedes en el chat pero a mi me gusta a mi me gusta jugar los juegos en en español latino o sea y ver las series en español latino no en español de españa ni ni nada bueno a ver no 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 Opa, Opa. Llamas a dos veces, no sé ni qué decir. Nosotros estamos de novio hace tres años y medio, ok. Para tener a los Caballeros Sagrados. Bueno, yo ya lo vi esto, se lo dejo a ustedes, ¿sí? Mientras, voy a ver quién la va a aparecer en pantalla ahora. Y vamos a seguir con este concursito de compartidas. Ya que es la única manera de motivarlos. ¡Hala! El novio de Giovanna... Uy, compartió un montón novio de Giovanna. Sí, en serio que compartió como si... ¿Compartiste cuarenta veces? No, te mamaste, wey. Cuarenta compartidas. Bueno, va ganando novio... Pero decime tú no, novio de... ¿Cómo es? Novio de Giovanna... Hernández. Va ganando. Ahora un ratito... En un ratito, vuelvo... A ver quién más compartió, y lo pongo en pantalla. Así voy a hacerlo cada diez minutos, eso. Bueno, no parece que... Total que... Ok. Bien. Ser incapaz de vivir a los pecados capitales. Es... Idéntico a la historia. Identiquito, identiquito. Todo igual. No modificaron nada. Los diálogos me parece que están iguales. Están totalmente iguales. Bien. Comencemos, a ver qué pasa acá. Gracias a lo que me recomendaron este emulador, chicos. En serio, es mucho mejor. No puedes olvidar una persona, sino que un niño dåleos. No puedes olvidar lo que yo creo. Es una precisión donde tuvimos que volver a los pecados capitales. Si, la verdad. Esa es una situación correcta de la fikazione. No te lo es, no te lo he intentado. No te lo he intentado. Questa que estaba haciendo. Questa la decisión de los pecados capitales. ¿Qué pasa acá? No, no, no. El novio es un rayado que crack dice Simon Fiona? Sì, se mamó el novio ¿y son 70 compartidas el novio de Koso? pero no importa, al que más comparta a partir de ahora, lo voy a poner. Lo voy a poner en pantalla. Bueno, vamos ahí, a ver qué pasa acá. Se mamó el novio, se mamó, chicos. Bueno, yo ya voy viendo quiénes son los que siempre van entrando en el stream para formar esta comunidad. Para formar esta comunidad que va a ser exclusivamente con los que más entran siempre en el stream. Me van a ir pasando los nicks, así los voy agregando también. Bueno, aprovechamiento de atributos. Cada atributo tiene ciertas ventajas sobre los demás. Usa estas ventajas en beneficio para que tu combateria se resulte más cómoda. Ataque de atributos favorables más 30 de daño. Ataque de atributos menos 20 de daño. Muy bien. Ataque la he liado, ok. Bueno, toco de restablecer esto lo mismo que vimos ayer. Batalla libre, lucha contra el tuyo como concierto es oportuno. Qué buena, qué bien. A mí me gustan las transmisiones de este canal. Gracias, gracias. Me alegro que te gusten las transmisiones. Vamos a seguir haciendo. Sí, mi idea es formar una linda comunidad, chicos. Para divertirnos, más que nada. Porque si bien tenemos las transmisiones estas que llegan a miles de miles de personas. No estamos haciendo juegos, ni estamos haciendo interacción. Entonces, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué dicen que un nombre de Lizot es el Liz sangrienta? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice lo de Liz sangrienta, chicos? Quieren ver las... ¿Cómo se llaman? Los AMB, bueno. AMB, ¿no? ¿Cómo se le dice ahora? ¿Estas partes que muestran la historia o quieren que la soltee? Díganme ahí en el chat, por favor. Porque por ahí, viste, yo me la salteo siempre, pero si ustedes la quieren la dejo. Elizabeth. ¿Estas partes que muestran? Ven, ven ahí, los subsidios de los chicos quieren que se los lea, porque por ahí está muy chiquito. ¡Me liotas! ¡No, si tened que haberme hecho un día! ¡Estoy que este! ¡Esto es...! ¡Esto es mi ropa! ¡Estoy contigo, ni lo olvido de que se venga desde aquí! ¡No! ¿Por qué no has cambiado la propia cara? ¿Me soy quien? ¿Lo he dicho? Novia de Kevin... ¿Qué dicen chicos? ¿Qué está pasando en ese chat? ¿Qué está pasando en ese chat? Prometida hay boda, hay boda, quiero pastel. Novia de Kevin, Hernández, Hernández, Ben. Amor, ¿qué está pasando en ese chat? ¿Qué está pasando? Espero la transmisión tuya, muy pronto. Ok. Llevan como mil años en esa... Un saludo David. Llevan como mil años en esa parte del juego. Pedir refuerzos al reino. Es de vital importancia. Es buenísima la madre de Jao, que me encanta. Me encanta. Aquí en Bolivia los tacos son limitaciones baratas. Los de México me hacen babiar. Bueno, yo nunca comí tacos de México en México en sí. Sí, comí los que están en los lugares, en los restaurantes y todo eso que son por ahí copias baratas, como decís vos. ¿De dónde son chicos? Escriban en el chat de dónde son, por favor. Bien. ¿Quest reward? Bueno, tenemos las recompensas. Llevas, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Los... ¿Saben en el Dead Soits? Ok. ¿Qué delitos? Es que no me cuadra para nada. Sin ni siquiera saber quién era, me salvaste. Ok. Bien. Vamos, sigamos. En esta aventura. Acerca la espada de dos a la taberna. Oh, muy bien. Tengo un regalo para ti, Elizabeth. Necesito ropa nueva. ¿Vamos a vestir a Elizabeth? ¿En serio? Ay, no me digas. ¿Qué ropa habrá? A ver, bueno, vamos a ponerle acá la ropita de... La típica. Sí. Bueno. Ahí está, está Elizabeth Tabernera. ¿Qué es este conjunto? Nuestro uniforme. Bueno, no voy a ponerme a leer todo porque creo que lo leen, ¿no? Parece que la madre de Hawke está lista para partir. Bien, vayamos a una ciudad... Uy, se me fue el... Perdón, 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 chicos. Esperen, 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 que no sé qué hice. Me voy a poner el chat acá si no os puedo leer, porque si no, no os puedo leer. Esperen. Bien. Bien, vayamos a una ciudad, decía, entonces... En la que podemos recabar, ok. Si contamos la edad de Elizabeth y Meliodas, dice... Se podría decir que Meliodas es un pedo. O no, ya que tiene cuerpo de niño. Pero para... Claro, tenés razón. ¿Para qué? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad tiene Elizabeth? Ahí. Exactamente. Retirar. Yo le mando acá, porque me dice, pero no... Dice, quiere usar demante para tirar 11 veces, aparecen diversos... Ah, bueno, vamos a ver que no desaparecen. Esto es como el tiro de la gema. Santo Domingo, Héctor. Sate, sate, sate. Luciano, hola, mi amigo, soy de... Saludo para Salvador también. Saludo para Salvador también. Uy, no, 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 no. Bueno, supongo que este personaje me iba a tocar. ¿Ese R qué significa? ¿Qué es ese R, Simon? ¿Vos qué sabés? ¿Vos qué sos el experto acá? ¿Vos qué sabés? Gestión de lucha R. Yo supongo que este debe ser más... Un personaje más débil, ¿no? ¿R? Este... Esta es la hechicera, Vivian es... Es buena, ¿no? Es R. Claro, está bien. Los R son como los... Personajes... Más o menos. ¿Este es bueno? Casero sagrado, Wayne Cave. Otro Meliodas. ¡Ey, mirá que nos tocó! Hilltunder. Oye, bro, me gustaría participar en el stream contigo. Sí, novio de Giovanna, decime tu nombre porque no sé cuál es tu nombre. Pero vamos a... Hoy otra vez, lo hice tarde el stream, sí. Pero vamos a hacerlo más temprano, que sé que están todos más tempranos. Y... Y vamos a... Los que estén más activos van a participar en el stream, ¿eh? Como dije, los que vean que estén más activos van a participar. R es como decir plata. S es como decir oro. S, S, R es como decir platino. Ah, bien. Uro es como decir diamante. O sea que... Para S, R es... Ah, mirá. Uh, me salió Elizabeth modo diosa. ¿Qué es esto? Pero es esa Elizabeth. S, S, R. Uh, platino. Platino, no, Simon. Esta es buena. Sí, sí, tiene 6.000 de PS. Me salió un platino. ¿Siempre sales a Elizabeth o es la primera vez? O sea, o tuve mucha suerte. Es la persona que acaba con la gente. ¿Cómo te llamas? Vamos a ponerle. Hola. Hola, soy Goku. ¿Podré ponerle? Oh, pude ponerle a soy Goku. Tremendo. Tremendo. Le pude poner. Le mandé. Oye, oye, me liodas. Me parece que le hice. Quería darte una cosa. Mmm. ¿Qué quería? Todos los héroes se les puede subir a Ur. Que es lo más alto. Pero el límite de aquí es nivel 80. Ok. Un saludo a Luciano. Un saludo a Diego. ¿Cómo estás? Siguiente recompensa. Tengo un regalo para ti. ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Colgante de evolución. ¿Qué? ¿Se evolucionan como los Pokémon? ¿Los personajes? No me digan. Por favor. Toma un regalo para que te ayude a superar este día. Uff. Si necesito superar este día, chicos. Justo lo que necesitaba. Superar este día. ¿Hay tantos regalos? Ah, pero Elizabeth está como loca. ¿Qué me dio Elizabeth? Me dio un... Me dio un... ¿Qué me dio? Armadura de caballero sagrado. Maestro. Meliodas. SR. Una espada... La daga de la promesa. ¿Esta? ¿Esta de quién es esta daga? No me acuerdo de qué personaje. Pero esta no es de Meliodas. Sí. No le veo que sea la de Meliodas. No, no es la de Meliodas. Sí. No, no es la de Meliodas. No, no es la de Meliodas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya está. No uso más el Noct, chicos. Uso este emulador que me recomendaron ustedes. Es nada que ver. Es mucho mejor. Anda más rápido. Está bueno. Mi madre corre mucho, así que llegaremos enseguida y nos surtiremos de cerveza de Vernia como la última vez. ¿Cómo te llama Novia Giovanna? ¿Cómo te llama Novia Giovanna? ¿Puedes decir el nombre? O no se puede. Simon, los colgantes R evolucionan a héroes de clase R. Los colgantes SR mejoran a héroes de clase SR. Y colgantes SR para los personajes. Bien, perfecto. Soy un noob, chicos, en este momento. Me están enseñando ustedes. Estoy aprendiendo con ustedes. Podrán formar un equipo a partir de tu lista de héroes. Escojamos a los que lucharán con nosotros. Ok. Yo imagino que voy a poner Elizabeth. No. ¿A quién ponemos? Vamos a poner a esta Vivian. Confirmación automática. Ya fue. Te dije que me llamo Harry, bro. Ah, está listo. Disculpa, no te había leído. O te leí y se me pasó, eh. Pero listo, Harry. Irra, un saludo muy grande para vos. Bienvenido al stream. Y ahora pagamos Rumba a Vernia. Bien. Rewart siempre recomprase para este tutorial. No, 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 no Bien, seleccioné otras habilidades Mandamos ahí, yo mandé fruta, no sé si la seleccioné bien Yo no sé si la seleccioné bien, sinceramente estoy mandando fruta Vamos a poner esta Esta Y estamos bien de vida así que yo supongo que voy a poner esta Finish Attack Bueno Vamos aprendiendo, de a poquito lo vamos aprendiendo Vamos a ver quién ha compartido más el stream Santiago Sotelo Santiago Sotelo va ganando, ok Vamos, esperen Les prometí que iba a poner el nombre así que chicos denme un segundo Y se lo voy a poner, vamos a ponerlo con un colorcito más bonito A ver, vamos a ponerle Santiago Sotelo que va ganando en esta tanda de compartidas Vamos a ponerle un colorcito acá Santiago La verdad que quedó bastante feo el color Vamos a poner un color más lindo Esperen, esperen Ahora ahí No, muy oscurito Vamos a ponerle Santiago Sotelo, eh Santiago Sotelo, ahora sí Bueno, sigamos Ahora en ratito sigo mirando a ver quién es el que más compartió Y lo vuelvo a poner Estoy Estoy poniendo a los últimos que más comparten, ¿sí? Si yo veo que entre tanta y tanta Comparte más uno, lo voy a poner a ese, ¿sí? Ahora en ratito vuelvo Y miro a ver quién fue el que más compartió Desde ahora A dentro de 10 minutos, más o menos Bueno, next Next, next, next Sigamos, sigamos Sigamos que estamos aprendiendo Chicos, creo que pueden hacer clips si quieren también Es una opción que tiene el coso Lo que quieren hacer clips Lo que pasa es que la verdad Yo no haría clips en este momento de esto Porque la verdad que no tiene sentido Pero creo que pueden hacer clips Ustedes mismos No sé bien cómo es Sé que le tienen que dar a clips Y le mandan Y sale un clips Por ejemplo A ver si lo puedo habilitar Creo que es una opción que tengo que habilitar Pongan Pongan el signo de exclamación clip O algo así Creo que es así Fíjense Desplazarse hacia arriba Para muerte en la dirección deseada Vamos para allá La gente está congregado ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Esto es lo que se puede ver en la fiesta? ¡Seguete que se levantara la piedra! ¿Seguete que se levantara la piedra? ¿Puedo volver a la piedra? En el día de la piedra de la piedra de la piedra La piedra de la piedra La piedra de la piedra Se levantara la piedra Se levantara la piedra de la piedra Pero una vez le vuelve a la piedra La piedra de la piedra ¡Es una piedra de la piedra! ¡Oh, oh! ¿Qué haan de las piedras? Si las que les piernas están en menos ¡Suscríbete al canal! 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 casa si fuera el prota claro lo que pasa es que escanor en sí no es el protagonista de nada pero estuvo tanto tuvo tanto auge o sea fue tan grosso que aquí no le gusta escanor no creo que es el personaje preferido de varios escanor bien bueno vamos a ver quién fue el último que compartió si lo pongo en pantalla porque se los prometí el último que más compartió a ver quién me aparece entrando tú 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 dónde estamos aquí a ver pero bueno hoy se me fue la pantallita che a ver acá ahora sí a mí me parece por eduardo eduardo pech me parece que fue el último que estuvo compartiendo vamos a poner en pantalla eduardo pech eduardo pech está bueno y por ahí pongo uno más por ahí pongo uno más ahí de los que más compartan bueno vamos a ver bueno ya estamos adentro del juego o sea ya hicimos el tutorial y y yo estamos adentro o sea ahora es cuestión nada más de leerse aprendiendo todo si vamos a hacer una cosa voy a hacer una parte más historia vamos a ver vamos a dejar a uno más vamos a poner para que compartan lo voy a poner en pantalla al que más comparta y listo en 10 minutos lo pongo en pantalla 5 10 minutos y vamos a hacer esta parte de la historia tú también has venido a echarme un sermón yo que va pues que conté yo no he hecho nada me sentí en un cancion mal a pero todos insistentes en echarme la culpa ok está episodio 3 el chico que mintió claro esto al esto exactamente igual 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 lo que está comentando ayer esto es una taberna ok que hambre te pondré de comer si me cuentas lo que quiero saber 24 años no 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 claro escanor dio todo y siempre fue noble buena idea que dijeron es buena si eso funalos a todos boku no ese decía eduardo tec por dos escanor tiene más importancia salvando la situación de con su fuerza al alba yo creo que creo que voy a hacer esto pero en pre vamos a hacer esto ya si lo hacemos chicos el que más fuerza tiene es el rey arturo adiós qué dicen en el chat a ver ahora lo veo qué opinan del rey arturo chicos a esta parte de mi vida la llamo a felicidad decidió bardo pech usa pollo de alta crea de leche para preparar pollo frito ok pollo especial ha cocinado pollo lo que pasa es que me lío de cocina mal me lío de cocina mal a mí no me digan quisiera comer un platillo del chef van pero peren a ver qué estoy haciendo usa pollo de alta crea de leche para preparar pollo cómo hago no entiendo dónde tengo que ir acá a ver cómo tocar ahí ah no lo veía se me tapaba el logo por eso bueno pollo y leche preparar un plato este es un pollo frito dale el pollo frito a que se muere el chabón después de ver esto a que después de ver esto el chabón se muere comida comida el capitán de las obras es un pendejo que le faltó de todo me refiero al rey arturo pobre rey arturo no le faltó de todo quisiera la llave para liberar la madre del caos como lo supuso merlín del rey arturo yo cocino como melioda nos mató a todos con lo que cocino la cocina no es para mí alguno sabe cocinar chicos del chat bien se le escupió la comida claro está la parte que hill thunder se hacía el malote chicos por favor no es polines en el chat que muchos que no vieron algunas partes bueno 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 A ver quién va ganando, en las compartidas va ganando Ruben Cristaldo va ganando por ahora. Quien va a aparecer en pantalla en estos 5 minutos va a ser Ruben. En estos últimos 5 minutos si gana es Ruben Cristaldo con las compartidas que va compartiendo. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 9, 10. Ah, compartió como 20. Buena Ruben. Le dio durísimo, le dio como la novia de... ¿Cómo es? Como Harry. ¿Y por qué has metido cerveza? Bueno. ¿Qué dice? Sé preparar crepas, pizza de espagueti, y sopa de huevo de todo tipo. ¿Qué es crepas? ¿Qué es crepas? No sé qué es crepas. ¿Qué es? ¿Alguien me dice que es crepas, chicos? En media, bro. A mí, literal, mi comida tiene buena pinta, pero na, o está salado o algo pasa, decía Simon. F por ti. Sí, sin saber cocinar, yo y este domingo tengo cocinar para mi familia. Creo que mejor compro con... Claro, de última a la miércoles. Yo soy fanático de esta serie. Amigo, soy Tocayo tuyo de la Argentina, ¿sos? Soy de la Argentina, exacto. Tocayo, en nombre no somos, porque me llamo Gastón, pero sí, somos argentinos. argentinos, sí, sí. Vamos a ver quién ganó las compartidas en estos últimos 10 minutos. Vamos a poner Rubén Cristaldo, que fue quien más compartió, así que lo voy a poner en pantalla. Rubén, ¿cómo es? Rubén Cristaldo. Rubén Cristaldo fue quien ganó. Bueno, vamos a poner el próximo que ganan las compartidas una vez más y listo, ya está. Y hacemos... Y finiquitamos el stream. Así que nada, 5 minutos más y ponemos uno más en pantalla. Crepas son unas tortillas de harina. Crepas son unas tortillas de harina en la que le puedes echar un toque de dulce como fresas con cremas o comida de queso con lechuga y tomate. La verdad es que me faltaron... Se ve bueno, ¿o? Que es como unos panqueques, serían, ¿no? Unos panqueques, unos... ¿Cómo le dicen? Hot cakes. Unos waffles. ¿Qué es Tokayo? Pregunta Simon. Tokayo, por ejemplo... No sé, si yo me llamara Simon, sería Tokayo tuyo, de nombre. Me explico, o sea, porque nuestros nombres serían iguales. Entonces, él le dice Tokayo. Bueno, vamos a ir un poco más con los juegos, porque si no... Harry es el chef del canal, te paso recetas, dice. Así que Harry es el chef del canal. Tenemos chef. Es el Sanji, ¿no? El Sanji del canal. Bueno, muy bien. Ahí se va formando esta comunidad hermosa. Que para hacer estos primeros días... Está formando una muy linda comunidad, ¿eh? Ya varios los vi estos días, así que... Me alegré mucho de verlos acá. Hacemos la última misión, chicos, ¿sí? Y ya terminamos el stream. Es como tener y compartir los mismos nombres. Exacto, como dice Rubén. Como dice Rubén, es compartir los mismos nombres. Novia de Giovanna Hernández dice también panqueques. Hot cake, waffles, también lo sé hacer. Ah, ¿no es lo mismo entonces? No son panqueques. Bueno, vamos a hacer la última misión. Y ya cortamos el stream, que acá ya son las 12 de la noche. Y tengo que seguir trabajando, aunque no lo crean. Estamos... Estoy complicado. Así que vamos. No, pobre Elizabeth. Uh, esta la tapé. Uh, esta parece que va a sacar mucho. Bien, turno de rival y ya terminamos. Listo. Ah, me hace recordar el Final Fantasy. Tiene un aire el Final Fantasy. Yo me lo jugué a casi todos. Desde chiquito que lo jugué a los Final Fantasy. Desde que salió el 7. Date una idea. Desde que salió el 7. Y no digo más. Y no digo más. Ni a la hora del Chrono Trigger. Eh, acá en México son las 8 y 59. Claro, 3 horas de diferencia tenemos con México. En Argentina. Aquí en Bolivia serán las 11 de la noche, dice Simon. Claro, bueno. Bolivia tiene una hora de diferencia con Argentina. Y México, 3. Por 2, tengo que trabajar bueno en civil y tengo que hacer el plano de mis puntos de carretera. ¿Trabajás de ingeniero civil, Simon? ¿Trabajás o estás estudiando en la carrera? Bien. 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 Bueno, listo. Terminamos hoy hasta el episodio 6. Hicimos... Bueno. Hicimos bastante hoy. Por lo menos nos anduvo bien todo. Por suerte. Puedes engañar a todos, pero no puedes engañar a tu corazón. Me falta trabajo de residente todavía. Ah, bien. Bien, bien, bien. Bueno, bien. Pero seguí. Seguí así que eso es muy importante. Muy importante eso. Así que... Yo soy arquitecto. Así que... Somos... Vos, ingeniero civil, somos... Cosas similares. No tan similares, pero están relacionadas. ¿No era Argentina? Claro, soy de Argentina, sí. ¿Cuándo harás otro stream? Mañana seguramente... Tipo, un poco más temprano por ahí... Voy a hacer stream. Sí, seguro. Seguro. Si no, stream se hubiera pasado mañana, pero mañana esténse atentos a esta hora. Bueno, no a esta hora, no. A las nueve argentinas. Nueve argentinas, más o menos. Que ya está un poquito... Todo acomodado. Así que nada. Espero que... Les haya gustado el stream. Salió... Hoy salió bien, no se trabó la cámara. No se trabó el juego. Estamos mejor. Así que nada. Hola Dani, justo nos estábamos despidiendo. Me puedes invitar, dice... Soy argentino, pero vivo en Paraguay. Oh, estás allá en Paraguay. Bien. Bueno. Vamos a ir formando esta comunidad. Vamos a ir formando esta comunidad. Los que estén siempre, como les dije. Y vamos a ver de los que participen en el juego. De hacer un clan, una comunidad, un... No sé, un grupo. ¿Sí? Y vamos a jugar todos. Así que... Nada, espero que... Les haya gustado. Un saludo a todos los que están ahí en el chat. Les dice... Hoy fue súper el streaming. Gracias, Simon. Me alegro que te haya gustado. Dani, bien. Estoy bien. Muy bien, por suerte. ¿Vos cómo estás? Nos vemos mañana. Quiero hacer la despedida más corta. Porque siempre que me pongo a saludar... Lo hago muy largo. Y nunca termino el stream. Así que lo voy a saludar rápido hoy. Me gustó mucho estar aquí. Dice Harry, novia de Giovanna Hernández. Me alegro, Harry. Me alegro. Esa la idea un poquito. De que pasemos un buen momento todos. Así que... Nada. Nos vemos... Seguramente mañana. Un abrazo muy grande a todos. Y espero que les haya gustado este stream. Va a quedar el clip... En el canal. O sea, en el canal. En la página Otro Nivel Dios. Y también en las demás páginas. Mil Sentido. Ir Maniaco. Ick Anime. Pueden irse una vez que se termine el stream. Va a quedar el video. Así que pueden si quieren ir a comentarlo. Sí. Yo voy a leer los comentarios que dejen. Y también poner qué es lo que quieren que aparezca en el próximo stream. O esas cositas. Así que... Nada. Un abrazo grande, chicos. Un saludo, Arky. Bye bye. Disayonara. Saludo. Rubén. Saludo. Simon. Saludo. Harry. Ay, se me fue el nombre. Dani. Todos. Eduardo. Saludo. Saludo muy grande. Ay, el chat. El chat que se me baja mucho. Se me baja el chat. Se me fue. Uy, hay un montón de que no los leí, chicos. Disculpen. Bueno. Mañana estaré leyendo más rápido, ¿sí? Así que nada. Hasta la próxima.